Las universidades están enfrentando a retos importantes. Eso les genera una gran cantidad de cuestiones, de interrogantes, y al final lo que se busca es que las universidades sean mucho más igualitarias, conseguir una universidad mucho más justa, respetuosa con el medio ambiente, con las políticas de igualdad, eso hace que todos esos retos, que son apasionantes y tienen un enorme calado en la sociedad, la forma de vehicularlos de una manera participativa en la que se le dé la voz a la comunidad universitaria, sin duda una de las herramientas para conseguirlo es la planificación estratégica.